Spigá 110 Hay también todos unos ejercicios de acordes nuevos mayor, hasta la sexta cuerda importante es escucharlos mucho 1 2 7 C Dem F7 Fm Sexta Sustitución F7 La disminuido Rm7 Sol aumentado F7 Más o menos Y en el de abajo Simple movimiento de voz Do Re Mi Fm7 Canta el Sol ahí La menor novena Nueva esa forma La menor 7 Re trecena Novena con quinto aumentada Muy alterado Re menor La menor 7 Bm5 Sol 4 Trecena Do Sa menor Do Novena Novena De Do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.